La hermana mía tiene una casa del atrás de la mueblería Tony, por ahí, y le penetraron, rompieron hierro y por ahí penetraron a la habitación. Le llevaron un televisor, dos tanques gas, la bomba, y tenis, perfume, y no sé cuántas cosas más se pudieron llevar. ¿A qué hora fue eso? La hora exactamente yo no sé, porque como pudo ser en la mañana, también pudo ser en la noche. Yo lo que sé es que penetraron y se llevaron muchas cosas. ¿No se fue hecho usted de leal? No, señor. ¿Dónde ocurrió lo hecho? De la otra de la mueblería Tony. ¿Es la primera vez? Pueblo Nuevo. ¿Es la primera vez que le robaron? Sí, señor. ¿Y en el entorno han hecho otro robo? Que yo sepa, no. ¿Qué llamado le hace usted a las autoridades? No, que traten de dar con los adjetivos para ver qué se puede hacer. ¿Cuáles fueron los artículos que le robaron? Un televisor, dos tanques de gas, la bomba, de un millón y pico yo pondría. Exactamente no tengo, porque eso es de una hermana mía, yo no vivo aquí y al ponerle tanta cámaras y tanta seguridad a la casa pensaban que nunca iban a parar. Ah, pero usted que cuida la casa. No, no, yo soy hermano de ella. Eso... No, no, yo soy hermano. Gracias.